La Comisión de Salud del Congreso de la República ha aprobado, incluso por amplia mayoría, el proyecto de ley que legaliza el uso medicinal de la marihuana. Ahora deberá entrar en debate en todo el pleno. Sería la próxima semana. La congresista Bartra, a favor. Congresista Ceballos, a favor. Con ocho votos a favor, dos abstenciones y uno en contra, la Comisión de Salud aprobó el proyecto de ley para el uso del cannabis medicinal. Ha sido aprobado por mayoría el tablero. En este caso se trata de que sin prejuicios hay que ir a resolver los problemas de los ciudadanos. Y esto significa que muchos pacientes se van a beneficiar. Sin duda, un proyecto esperado por más de 200 mil pacientes diagnosticados con epilepsia refractaria, 58 mil con cáncer que reciben quimioterapia. Sin embargo, el punto más polémico es cómo se va a controlar la producción del cannabis para evitar su mal uso. Esa es la parte más controversial de todo el debate porque se está autorizando, por ejemplo, lo que es la investigación, la importación y la comercialización. Creo que ahí no hay mayor problema, pero la parte más, un poco más complicada del tema justamente era de la producción. O sea, y esto nosotros lo estamos planteando en este dictamen de una forma seria, es que la responsabilidad de esa tarea va a estar en el Poder Ejecutivo, porque este es un tema multisectorial. No podemos decir solamente nosotros que se encargue el Ministerio de Salud. No, porque el Consejo de Ministros muy bien puede decidir que vea también el Ministerio de Agricultura, que es el que más conoce en el Perú sobre producción, sobre agricultura. En la actualidad existen cinco iniciativas. Una ya ha sido aprobada en la Comisión de Defensa, llevada por Alberto de Belaunde. Esta es la segunda iniciativa que deberá debatirse en el Pleno. No, nosotros vamos a presentar como comisión principal en el Pleno. Yo voy a presentar nuestro dictamen y lo voy a sustentar. Y obviamente va a ser lo mismo la Comisión de Defensa. Después del debate seguramente vamos a trabajar finalmente un texto único y que espero que sea aprobado por el Pleno. Todavía no hay una fecha establecida para el debate final. Sin embargo, este dictamen ya contempla dentro de sus filas un empadronamiento de pacientes que deberá ser controlado por el Ministerio de Salud y deberá ser supervisado anualmente por el Ejecutivo.